En la ciudad de Lima, cientos de personas están asumiendo un nuevo reto en sus vidas. Es muy beneficioso. Es una gran ventaja para uno, ¿no? Para poder progresar. Van a salir con una carrera de acá prácticamente. Nosotros nos interesamos en que este desarrollo de capacidades involucre no solamente a tu persona, sino también a tu familia, a tu comunidad y por lo tanto tengamos una mejor ciudad. Y es que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha creado las escuelas metropolitanas. Una red de centros donde las personas de bajos recursos económicos aprenden un oficio y se convierten en pequeños empresarios. En asamblaje y mantenimiento y ensamblaje de computadoras. Me ha ayudado porque ya ahora tengo conocimiento y puedo hacer el mantenimiento, la limpieza, formateos. En mi casa he puesto mi letrero. Se reparan y es el mantenimiento y reparación de computadoras. Y como yo soy ama de casa, pues vi la oportunidad de estudiar y poner algún negocito dentro de mi casa, más que nada. Como ya he aprendido a agarrar la máquina recta y la remalladora, entonces lo que he ido es ir a la gamarra, compré tela por kilo y comencé a hacer pantalonetas. Recuperé el capital y algún porcentaje más que se presentó. La enseñanza acá es muy buena. Para qué decir, hacemos las prácticas acá, la profesora nos enseña muy bien. Con lo que estamos aprendiendo acá, en casa se puede hacer un pequeño negocio, las cosas que hemos realizado acá lo practicamos en casa, lo vendemos y a cada uno sale con su ganancia. Además nos enseñan a hacer un presupuesto también para poder ganar. Luis Briseño Bustillos, subgerente de la pequeña y mediana empresa, nos explica más sobre esta iniciativa municipal. Es un programa que inicia en julio del 2012 y que tiene como fin desarrollar programas de capacitación técnico-productiva, de gestión empresarial y de formación laboral. Las escuelas están ubicadas en 10 distritos de la capital y su servicio es completamente gratuito. En Lima Sur, específicamente los distritos más populares, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. En el caso de Lima Este, San Juan de Lurigancho, ahí tenemos dos módulos. Y en el caso de ATE, un módulo. Y en Lima Norte estamos en Carabahillo, Los Olivos, San Martín, Puente Piedra y Ancón. En el presente año tenemos este programado 25 cursos de especialización, que tienen una duración de 150 a 200 horas. Trabajamos con profesores de la UGEL 5, profesores de empresas particulares. Al final de cada módulo, que dura dos meses, hacemos unas campañas, ya sea de emprendimiento o inserción laboral. Nos contratamos con empresas y los insertamos laboralmente. Y los que desean emprender un negocio, les damos cursos de gestión empresarial para ayudarlos a formar su pequeña empresa. Ya lo sabe. Si tiene ganas de ser un empresario, pero no cuenta con recursos, acude a las escuelas metropolitanas y ponga en marcha el negocio que siempre soñó. Y ya lo sabe.